No tenía la menor idea que íbamos a hacer Algo como lo que hicimos Me da vergüenza decir Que yo no sabía Que una escuela Debe y no Debe recibir a cualquier chico Que cualquier chico común Yo no sabía Yo tapé todo Buenos días Buenos días Silvana Corzo Soy directora de la Escuela de Educación Media Número 2 Distrito Escolar 17, Rumania La escuela se creó en 1990 Desde esa época Hubo casos esporádicos Digamos, sistemáticamente Tenemos desde el año 2008 Todo lo demás lo hicimos con voluntad Te puedo asegurar que con esfuerzo, voluntad Pero con voluntad sola Es importante Querer es importante La voluntad ya es un logro Pero eso no garantiza que hagamos las cosas bien Con voluntad también podemos hacer un desastre Y en el medio hay un chico Hay una vida Mi nombre es José Díaz Soy profesor de Historia de esta escuela El principio de la cuestión era Generar un grupo Y que ese grupo sea homogéneo Sea compacto Y que siga al profesor Pero bueno, cuando aparecían estos chicos Bueno, uno se planteaba si estaba preparado Para ese caso en particular Esta escuela comenzó este año Con el régimen de profesor por cargo La tendencia ahora Se calcula el 2015 Todas las escuelas lo van a tener Es que terminar con el profesor taxi Darle, digamos Asumir de acuerdo a un mínimo de horas Que son seis horas mínimas Que tiene que tener como titular en la escuela Se le suman horas extra clases Para trabajo en equipo Para trabajo en proyectos de la escuela Y es condición Poder tener un horario de reunión en común Entonces ahí se me ocurre Que ese puede ser un espacio de capacitación Además traigo capacitadores externos Soy María José Borsani Soy profesora en educación diferencial Y terapista ocupacional en salud mental En el año 2011 Ella gestiona una capacitación Para seis escuelas secundarias Que se realiza acá Y entonces nos encontramos en una jornada completa Trabajamos en esa capacitación Una frase de Einstein Que a mí me parece muy clara Que dice Que nosotros no podemos esperar resultados diferentes Si hacemos siempre las mismas cosas Esta actitud que se debe tomar frente a la discapacidad Es acompañamiento que tiene que haber No puede ser simplemente por la buena voluntad de algunas personas Sin decir que esto está mal Me parece genial Pero también tiene que haber algo más Que tiene que ser una política fuerte de Estado Creo que los avances son muchos Que son importantes Que se comenzó a trabajar cuando no había legislación No había sido legalizada Ni real ni simbólicamente la idea del aula inclusiva Y de una escuela para todos y para todas Entonces haciendo una mirada retrospectiva Yo tendría que decir que estamos en un muy buen momento Que hemos avanzado Que hemos logrado muchas cosas Y sobre todo les diría que en este momento Si hay algo que sobra O de lo cual por suerte no nos tenemos que preocupar Es del marco legal Yo me llamo Ana María Rabaglia Mi cargo es el de subsecretaria De gestión educativa y coordinación pedagógica En realidad el país tiene ya en su constitución El reconocimiento del derecho a enseñar y aprender Y después la ciudad en particular Que tiene una constitución más joven También reconoce el derecho de todas las personas Soy Esteban Bullrich Soy el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Desde el 5 de enero del 2010 Acá la verdad es que muchos de los cambios se pueden hacer sin ley Si hace falta una ley La vamos a plantear y la discutiremos Pero no hace falta una ley Hay sí normativa que yo puedo cambiar Pero a sola firma del ministro O del jefe de gobierno en caso de algún decreto Pero en términos generales No hay que buscar la excusa de la ley Porque podemos hacer mucho sin tocar leyes Era como que sacabas un hilo y cada vez te encontrabas más Y había más cosas y había como más problemas que había que solucionar Y más escuelas, más cosas que te contaban Eso era como muy... O sea, te das cuenta que hay todo un panorama que nunca se vio Y que no se está teniendo cuenta Y eso sí me llamó mucho la atención No hay ningún cambio que no tenga resistencia Y hay que trabajar la resistencia Hay que escuchar a los profesores Hay que escuchar por qué se resisten Qué les pasa Qué les pasa desde su subjetividad Desde su historia Desde su realidad Y hay que acompañarlos Entender qué es lo que el otro necesita Y trabajar para eso Porque no hay una frustración más grande Para alguien que está haciendo un enorme esfuerzo Que llegue al final y no encuentre esa recompensa O sea, la única forma de estar más cerca de ese chico Si lo planteamos con una cuestión particular Es estando más cerca de todos Me parece que ahí hay mucho por hacer Pero fundamentalmente con los adultos del sistema No estoy hablando de lo que hay que hacer En realidad con los alumnos Mi consejo Primero Informarse Estudiar Ser abierto Escuchar Ir a buscar otras experiencias Y después Hacer un trabajo Hacer docencia con sus docentes Es eso Yo me haría niños O si tuviera niños O mis sobrinos Me gustaría que estuvieran En Rumania No en Rumania Pero en una escuela como Rumania Totalmente Sí No en Rumania 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 No en Rumania